Diccionario. Arroba diccionario. Cañonero. En un sentido general, el término cañonero se refiere a un tipo de barco militar o una embarcación armada con cañones, diseñada para operar en combate naval. Los cañoneros fueron utilizados principalmente en los siglos XIX y principios del XX, y se destacaban por su capacidad para disparar proyectiles pesados desde el mar hacia objetivos en tierra o contra otros barcos. Además de su función en batallas navales, algunos cañoneros también fueron utilizados para patrullajes y protección de costas. El término también puede referirse a un soldado o artillero especializado en el manejo de cañones, especialmente en contextos militares antiguos o en el marco de ciertos ejércitos.